Llamen los bomberos que esta fiesta y hasta que quema Hasta que quema, hasta que quema Llamen los bomberos que esta fiesta y hasta que quema Hasta que quema, en la cintura el cuyo te quemas Muevete así que yo te quiero ver Esa boquita te la voy a comer La barra entera me la voy a beber You fire latin girl Ay la baby, di la mano arriba Un choquillo que Dios bendiga La baby, di la mano arriba Un choquillo que Dios bendiga Ay la baby, di la mano arriba Baby, di la mano arriba Ay la baby, di la mano arriba One, two, three, come Tulekidaka 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 De la cintura el cuyo te quemas Me quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaka Quiere darme cuyikidaka con las tacas Y pa' que me guanteo un poquito de albaca Dale machúcalo Tengo tu cheque, ven búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo Aquí está tu bombón Dale chúpalo Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando vuelo Vuela, vuela, vuela Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando el vuelo Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela. Kuliguitaka, dale Olivia traje espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Que la pan paraste en la casa Pa' adentro, pa' afuera Porque lo gozo de cualquier manera Aprovecha que estamos enhorabuena Aquí tú lo bailas más bien que no quieras Suelta la depresión Salva la calle y pon esta canción Te aseguro te dé emoción El Kuliguitaka nueva versión Dale pa' arriba y pa' abajo Hasta que la bocina rompa el bajo Dale que esto suena en todos los garros El sazón este dos mil lo trajo Kuliguitaka 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 Dale cintura y cuidado te quemas Dale cintura y cuidado te quemas